Esta broma está auspiciada por el server.com LOSTRESCAVIADOS.COM PRESENTAMOS ROPA CRUCHA Hola Sí, qué tal señor, buenas noches Buenas noches, señor ¿Usted compra ropa trucha, digo, usada? Sí, pero en este momento la persona no está allá, ya se respiro Ah, ¿con quién tengo que hablar este? ¿En qué horario? No, es de 9 a 18, de 10 a 18 Es Martina, se llama Ah, ¿y usted qué vendría a ser? ¿Yo de la persona? Claro, no, usted, ¿qué tiene que ver con este juego de la ropa usada? No, yo nada que no ¿Y por qué tienen el teléfono que ella pone como ropa usada? Porque es mi casa, viejo, por eso ¿Cómo viejo, señor? ¿Qué pasa, pelotudo? ¿Cómo? Que te pareo ¿Hola? Sí, ¿por qué me puteó el viejo ese de mierda, señora? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió vos también? Pero escúchame, usted es la usada, usted es la usada en esta casa Escúchame A usted la usa para tareas domésticas ese señor que tan mal me trató Pero ¿cómo me va a insultar? Pregunté por la ropa usada, señora Hola, conchudo ¿Cómo dijo? Ese puto, puto Pero si yo llamé para la ropa usada, ¿por qué me insulto? Escúchame una cosita Hola, 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 hola Señora, yo le estoy hablando Señora, permítame hablarme Yo le estoy hablando tranquilamente Escúchame una cosita No me amenazas, señora, la llamé por la ropa Me dejaste hablar, soy una persona que está por la ropa Dios Escúchame una cosita Mira, no es hora de estar llamando Yo voy a decir del local que me lo ponga en un horario Es hasta las 6 de la tarde Ahí lo tiene Pero ve, señora Martina Cómo me trata esta persona Le pregunté por el medio de la ropa Me dice, no, viejo, no rompas Bueno, señor, escúchame Escúchame, dígale a este señor que frene un poco Está bien, señor ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo me va? ¿Pero qué es que te va a saber personalmente, hijo de puta? ¿Qué es que te va a saber tu madre? Beto, calmate un poquito Calmate, corta el teléfono Dejá hablar con tu mujer que bien me atiende Señor, ¿me puede cortar, por favor? Señora, yo, usted ve aquí, señora Que yo le estoy hablando con toda comunidad, pero Exactamente, señor Hubo un malentendido, disculpe ¿Qué es un anciano? Fue un problema como Llamen mañana cuando Sí, cuando el anciano no esté Está bien, señora. Anciano. Anciano. Anciano, viejo. Por favor, señora, es un señor que está en fila. Y bueno, pinche, se da la goma de la sierra. ¿De qué culpa tengo yo, señora? ¿Qué es, hijo de puta? Porque es paralítico, me está puteando. ¿Qué razón tiene? Si seguimos así, yo rastreo su teléfono. Pero señora, usted me culpa a mí, me castiga a mí. Bueno, pero insisto, insisto, corte, por favor, y nada. Claro, está el pedo todo el día en la silla de ruedas y tiene que putearme por teléfono. Con razón, justifiquémonos, yo estoy enyesado, señora. Tengo en toda la parte derecha del brazo enyesada. Y en ningún momento le insulté a este viejo puto. Ay, cuidado, ay, no, no me iba a hacer eso. Bien, pero tú, ¿querés venir? Ay, no cuento acá, vení, no voy a estar solo, vení. Ah, claro, con ayudita, claro, y usted no se puede parar, con razón. Claro. Sí, claro. Ah, puto, pero quemar cojones, señorita. Dígame, dice, lo que sea, yo le pego una puerta y me voy corriendo y yo sé cómo me voy a agarrar. Si estoy en quince de ruedas, ¿cómo me voy a agarrar? Seguro que sí, puto, ¿querés venir? Sí, dígame la dirección. Sí, anota, Juan B. Justo. Déjeme, déjeme, anota. Anota, anota, puto. Juan. B. Justo. Mister. Rolida. ¿Quién se...? No. Sí, no. ¿Cómo me voy a ir a Chaflurida para fijarle usted, señor? ¿Dónde voy? Sube acá al Parque Patricio, mire que es donde me está hablando. Entonces, jorobate. No, jorobese usted, que está inclinado, señor. Yo no pienso viajar a Chaflurida para verle una cara a usted. ¿Y por qué me quiere usted? Decime de vos, puto. Te digo de vos, maricón. Escúcheme primero. Cállate a la cotorra que está de fondo. Sí, maricón. Cállate a la cotorra de esa. Mándela a limpiar. ¿Y vos no tiene mujer? ¿Tiene un macho que tiene? No, yo no tengo nada. No, no, no. Yo tengo dos piernas. Con esa voz que tenés, que viene maricón. Bueno, señor, le voy a tener que exportar la comunicación porque usted me dijo anciano. Ya, puto. En el horto la pongo. Puto.